Música Hermanos, hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este su programa, La Biblia Ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido, la filiación divina Hermanos, hermanas sábado, último sábado de Pascua, aprovechemos al máximo para la Gran Vigilia Gran Vigilia de Pentecostés Hermanos, hermanas pasemos la noche de este sábado en la oración de Dios pidiendo al Padre y al Hijo por la intercesión de María Santísima que nos envíen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo despierte en nosotros la conciencia filial despierte en nosotros la vida sobrenatural enamorémonos hermanos hermanos, hermanas de esta vida busquemos esta vida es la vida de Dios en nosotros vida sobrenatural amor alegría paz conocimiento servicio bondad lealtad lealtad amabilidad dominio de sí la vida de Dios en nosotros la fe la esperanza humildad mansedumbre la vida de Dios en nosotros hermanos hermanas es la vida que vivió Jesús así debemos vivir nosotros en el amor en la paz en la alegría vivir hermanos hermanas esos 15 atributos del amor les invito a leer a leer permanentemente primera de Corintio capítulo 13 del 4 al 7 allí Pablo menciona 15 atributos del amor con respeto al prójimo el primer atributo el amor es paciente la paciencia no te encolerice con tu hermano te golpean en la mejilla te llenan de improperios te descalifican públicamente paciencia no te encolerice primer atributo el amor el amor es paciente y el segundo atributo es el servicio el amor es serviciar sirve a los demás un servicio genótico como el servicio de Jesús en la vida sobrenatural hermanos hermanas cuando vivimos la vida sobrenatural no solamente tenemos la conciencia de que somos hijos de Dios sino que tenemos la conciencia de que somos esclavos y esclavas que existimos en la iglesia para lavar los pies a los demás recuerden que el modelo de la vida sobrenatural vivida por un ser humano es Cristo y cuando Jesús vino a este mundo aún siendo Dios no hizo alarde de su categoría divina sino que tomó la condición de un esclavo y pasó por uno de tantos Jesús no solamente tenía la conciencia de que era hijo de Dios y uno con el Padre y Dios con el Padre y como el Padre Dios realmente también tenía la conciencia de que era un esclavo un esclavo siempre nos asombramos cuando comentamos este texto de la kénosis o sea Jesús no solamente asume la condición humana que ya es una kénosis sino que aún asumiendo la condición humana sigue descendiendo y toma la condición humana en su sentido más vil más ayeto más denigrante esclavo el esclavo que no tiene derecho el esclavo que he tratado por el amo como una cosa Jesús todo esto se evidencia Jesús en la pasión hermanos hermanos hoy sábado también tenemos la memoria la memoria libre pero para nosotros celebramos la memoria del sagrado corazón de Jesús los sábados hermanos hermanas dedicados al cenáculo merecemos el cenáculo los cuatro misterios del cenáculo démonos prisa hermanos hermanas necesitamos con urgencia con prisa que en cada parroquia de la República Dominicana en cada capilla se ejerce el cenáculo como una preparación a la adoración perpetua démonos prisa hermanos hermanas María Santísima está sumamente comprometida está sumamente implicada en este salto cualitativo que queremos dar en el siglo XXI en el devenir histórico de la República Dominicana trabajemos con María démonos prisa hermanos hermanas es ella que tiene los brazos en alto pero debemos acompañarla nunca olvidemos esta lección de la historia de la salvación Dios quiere transformar el curso de la historia Dios está comprometido en nuestro proceso de liberación de humanización de humanización pero Dios quiere que nos implica en ese proceso ese proceso y la liberación más importante hermanos hermanas la liberación del pecado los países desarrollados necesitan humanizarse que piensen en los demás ellos no tienen la pobreza que tenemos nosotros material pero si está como esta pobreza de humanidad explotan a los demás entonces el proceso de liberación hermanos hermanas es un proceso que debe comenzar con lo que más esclaviza el hombre al ser humano el pecado repito los países desarrollados no tienen ese problema de la pobreza que tenemos nosotros pero necesitan humanizarse explotan humillan a los países empobrecidos necesitan humanizarse entonces hay que implicarse en ese proceso y solo Dios nos humaniza porque nos ha creado bien hermanos hermanas hoy concluye el capítulo 21 de Juan Juan 21 del 20 al 25 que ya el lunes comenzamos el tiempo ordinario y hay algo aquí que me detengo ayer veíamos el interrogatorio más hermoso y hoy detenerme en esto que le dice Jesús a Pedro como no te preocupes por este muchacho por Juan tú sígueme a veces perdemos el tiempo ¿verdad? pensando en el otro que esto y lo otro y juzgamos acá es lo importante el seguimiento ya amamos a Jesús y una forma de decirle a Jesús que lo amamos es seguirlo y seguir a Jesús es comprometerse con sus enseñanzas seguir a Jesús es perdonar 70 veces 7 seguir a Jesús es vivir la kénosis seguir a Jesús es alegrarse en medio de las persecuciones seguir a Jesús es no hacerle daño a nadie no odiar perdonar seguir a Jesús es danzar la vida con aquellos que nos han hecho daño seguir a Jesús es nunca pasar de largo ante una necesidad humana seguir a Jesús es pasar la noche en la oración de Dios como Él y dar la vida como Él la dio por nosotros seguir a Jesús es lavar los pies a los demás sígueme tengo una enseñanza importante como que no nos distraigamos en el seguimiento de Cristo eso es lo importante es que no nos distraemos tanto juzgando a los demás juzgando al Papa juzgando a los Obispos juzgando a los Sacerdotes ¿cuánta falta nos hace hermanos y hermanas el seráfico para San Francisco y así yo siempre digo hermanos y hermanas y me repito que Francisco tenía una intuición teológica una penetración teológica de los pecados de la iglesia mucho más profunda que Martín Lutero no hay una crítica de Francisco a un Papa a un Obispo a un Sacerdote no la hay y él conocía sus pecados pero no la hay él no se detiene en criticar al Papa él vive el Evangelio lo que le faltó a Martín Lutero empezó a criticar al Papa a criticar a la iglesia y dejó la iglesia y dejó la iglesia entonces ¿cuánta falta nos hace Francisco hermanos y hermanas y hoy tanto se habla del Papa y que se critica al Papa y que se critica a los Obispo haga lo que hizo Francisco en su tiempo hagamos lo que hizo Francisco en su tiempo vivir el Evangelio de Jesús vivir el Evangelio de Jesús la oración la pobreza la humildad el amor sígueme sé que nada ni nadie nos distraiga en el seguimiento repito esto es importante porque a veces perdemos tanto tiempo criticando al sacerdote criticando al Papa criticando al Obispo y mi tema un gran santo repito Francisco tenía un conocimiento más grande que el que tenemos nosotros de los pecados de los Papas y del Obispo porque a Francisco se lo reveló Jesús o sea fue Jesús que le dijo a Francisco Francisco restaurar mi Iglesia que como tú ves amenaza ruina y la ruina era la vida no evangélica la vida no edificante de los Papas de los Obispos y sacerdotes los monjes pero repito no encontramos una crítica del pobrelo a la Iglesia de su tiempo y una Iglesia que dejaba mucho que desear una Iglesia que dejaba mucho que desear no perdamos el tiempo hablando de los demás criticando a los demás y empeñémonos en vivir el Evangelio es la lección del Evangelio de hoy pero no te preocupes por este muchacho tú sígueme te ha confesado que mi mamá me ama sí sígueme no te distraigan nada no te distraigan si no nos distraigamos hermanos hermanas en el pecado del otro centrémonos en nosotros que tenemos muchos hagamos penitencia como lo hizo el pobrelo y llegaremos a la santidad que él llegó bien mis hermanos hermanas no hay tiempo para perder el tiempo en este hermoso sábado les invito a todos y a todas a hacer el Santo Cenáculo como una preparación a Pentecostés Pentecostés la fiesta solemne de la tercera persona de la santísima eternidad Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Más Más Música Música ¡Gracias! 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 Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amén 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 Amén. Amén.